Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saludamos desde el Hospital 2-2 de Tarapoto, en la Oficina de Capacitación y Telesalud. En esta oportunidad, pues, acompañada del doctor José Untón Reinala, él es médico dermatólogo de nuestro hospital, quien ha tenido el gusto de acompañarnos y poder exponer un tema muy importante, tóxico terapia. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes con todos. El tema que voy a exponer, como bien lo dijo la licenciada, se llama tóxico terapia. La tóxico terapia en general se refiere a todas aquellas reacciones tóxicas medicamentosas producidas por medicamentos, obviamente, y que afectan a la piel. ¿Pomenzamos con la exposición? Es un tema amplio que he tratado de resumir en los temas más importantes que puedan ser de ayuda. Ya, las reacciones adversas medicamentosas pueden afectar a cualquier órgano del cuerpo. Dentro de ellos, las más frecuentes son las que se producen en la piel, ¿no? Ahora, lo definimos como reacciones cutáneas, mocosas, ¿no? Que también pueden afectar los anexos cutáneos, ¿no? Y es debido a la administración de un fármaco, que es tanto por vía tópica, oral o parenteral. La mayoría de estas reacciones tienen un curso benigno y se autolimita en el tiempo. Pero 2% de todas esas reacciones son graves, ¿no? Y pueden poner en peligro la vida. Y generalmente esto aparece en promedio entre una a dos semanas después de la administración del fármaco responsable de la tóxico terapia. Siguiente. Siguiente. En cuanto a la clasificación, se clasifican en reacciones inmunológicas y no inmunológicas, ¿no? La patología es un poco conocida, pero hay tres grandes áreas en las que se circuncriben estos tipos de reacciones, ¿no? Son las alteraciones del sistema inmune, las alteraciones del metabolismo detoxificador farmacológico y la predisposición genética. Ahora, las reacciones pueden depender de la dosis o ser independientes de la dosis. Las primeras son predecibles y están relacionadas con las propiedades farmacológicas del medicamento. Los más frecuentes incluyen la sobredosis, las interacciones farmacológicas, la toxicidad acumulativa, efectos secundarios, efectos colaterales, entre otros. Y las que son independientes de la dosis son impredecibles, es decir, no están relacionadas a la cantidad de medicamento administrado. Y son el 10% de este tipo de reacciones. Las dependientes de la dosis son el 90%. Ahora, estas independientes de la dosis incluyen las reacciones idiosincráticas metabólicas y las reacciones inmunológicas. Con respecto al inicio de los síntomas, esto puede ser inmediatos, es decir, en minutos, horas o tardíos después de una, doce más, inclusive más semanas todavía. Siguiente. Ahora, hay factores que aumentan el riesgo de sufrir estas reacciones cutáneas adversas a las medicamentosas. Dentro de ellos, los más principales son los factores genéticos, que son responsables de las reacciones medicamentosas idiosincráticas. Bueno, idiosincráticas se entiende a esa hipersensibilidad que tiene el individuo, que generalmente es congénita, ¿no? Y que le hace susceptible a un medicamento. Aquellas personas que no tienen estos factores genéticos, obviamente no van a tener este tipo de respuesta frente a estos medicamentos. La edad también es importante, porque se ha visto que en los extremos de la vida, sea en neonatos o en ancianos, se presentan más este tipo de problemas. En los neonatos, por la inmadurez de los sistemas enzimáticos propios, de su edad. Y en los ancianos, por errores en la dosificación, interacciones farmacológicas, es decir, la polifarmacia, ya que los ancianos consumen muchos medicamentos, ¿no? Y pueden haber interacciones y otras cosas más, ¿no? Hay alteraciones en la absorción, distribución o la eliminación del fármaco, ¿no? Los ancianos habitualmente, pues, por la edad que tienen, ya tienen un daño renal y hepático establecido. Y los medicamentos quedan más en la sangre y entonces hacen un incremento del fármaco, ¿no? En cuanto al sexo, las mujeres son las más afectadas en una relación de 1.5 a 2 con respecto al hombre. Los factores farmacológicos también son importantes. Aquí entra en atallar la vía de administración, la duración, la dosis o la variación en el metabolismo del fármaco. También se tienen en cuenta las reacciones adversas previas a medicamentos, ¿no? Y también ciertos factores ambientales incrementan estas reacciones, como la depoción solar o la infección por virus, de IAH, virus de Einstein-Barr y otros más. Siguiente. Ahora, la mayoría de todas estas reacciones tóxicas con medicamentos en la piel están producidas por cierto grupo farmacológicos. Entre ellos están en orden de importancia los antibióticos, los anticonvulsivantes, los antiplandatorios no esteroideos, los hipo-udicimiantes y los antipertensivos. En los antibióticos es importante los beta-lactámicos, ¿no? Por ejemplo, la penicilina, amoxicilina, cefaloporinas. Son medicamentos de uso continuo, no solamente en el hospital, sino en la parte ambulatoria. Y sobre todo las sulfas, ¿no? Los anticonvulsivantes es otro grupo importante. Ahí están la penitoína, el acárbama, cepina, como medicamentos que más dan este tipo de reacciones. Los antibióticos no esteroideos tipo penilbutazona, aspirina, el metamisol, ¿no? Que es de uso frecuente, también son la causa importante de producir estas reacciones. Y dentro de los hipo-udicimiantes está el alopurinol y dentro de los antipartensivos, los inhibidores de la enzima convertidora de agetensina, como el captopil, que es un medicamento de uso muy frecuente. Siguiente. Dentro de la epidemiología, la mayor cantidad de problemas de reacciones adversas a medicamentos se dan en la piel, en un 45%. Ahora, en los pacientes hospitalizados está entre 2 a 5% la cantidad de reacciones que puede haber. Ahora, la mayoría de estas reacciones con medicamentos van a ser leves y se autolimitan, ¿no? Por lo general, cuando se suspende el fármaco responsable. Pero 2% de estas reacciones son graves, ¿no? Y obviamente tienen que ser hospitalizados. Ahora, en un estudio se encontró que hay tres grupos de medicamentos que causan la mayoría de estas reacciones. Más o menos el 90%. En orden de frecuencia están los antimicrobianos, los anticonvulsivantes y los antipartensivos no extravideros. Y dentro de estos medicamentos, los más comunes están la carbamazepina, la penitoína y el cotrimuzasol. Los patrones morfológicos más comunes, ¿no? Que se producen por estas reacciones son el exantematoso, en primer lugar, y luego la forma urticarial, el sistema pigmentófico y el sistema multiforme. Esos son los más frecuentes. Siguiente. Cuando nos referimos a los patrones clínicos, nos referimos a las formas de presentación de la reacción en la piel, ¿no? Estas toxicodermias pueden imitar cualquier tipo de dermatosis, ¿no? Hay una gran variedad de patrones clínicos y se pueden manifestar en un espectro de formas clínicas diversas que incluyen desde reacciones leves y autolimitadas como la urticaria, como el cuadro inferior izquierdo, o es más graves como, por ejemplo, el síndrome de Dress o el síndrome de Steven Johnson, necrosis epidermia tóxica, que son muy graves y que pueden producir la muerte. Siguiente. Ahora, esta es una relación de patrones clínicos dentro de... son muchos, ¿no? Yo voy a hablar de los más frecuentes, ¿no? Y los más graves, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ahora, la forma más común de reacción medicamentosa monoclutánea es la erupción maculopopular o erupción morbiliforme o exentamatosa. De lejos es el más común, inclusive algunas series indican que es más del 70% de todas las reacciones. Son lesiones maculares, foculopulares, pequeñas, claras, de un color rojo, brillante y de una distribución simétrica. La erupción a menudo tiene un patrón morbiliforme que se parece al sarampión, ¿no? Inicialmente empieza en el tronco y después pasa a la cara y a las extremidades. Estas lesiones generalmente se funcionan y abarcan grandes áreas y pueden tener un carácter purpúrico en las extremidades inferiores y a medidas generalmente se acompañan de un proyecto leve, aunque otro manifiesta un proyecto moderado, ¿no? En la figura de arriba se ve un paciente con ese tipo de erupción. Siguiente. Ya, en estos gráficos vemos este tipo de reacciones, ¿no? Como se ven, hay pequeñas lesiones populares y otras que se van confluyendo, ¿no? Y se hacen grandes áreas, ¿no? En el tronco, en los vinos inferiores, superiores, inclusive en la palma de las manos y planta de los pies, ¿no? Siguiente. El otro tipo importante de reacción adversa medicamentosa es las reacciones furticariales, ¿no? Que incluyen también el angioedema. Esto se va a caracterizar porque hay una aparición repentina, rápida, de ronchas pruriginosas de un color rojo o pálido. Esta erupción generalmente empieza en minutos o pocos días después de haber recibido el fármaco causante del problema. La urticaria a veces se puede asociar con angioedema o anafilaxia. A veces solamente es angioedema o a veces es angioedema, ¿no? Pero puede haber esta asociación. El angioedema, cuando es causado por... Cuando hay un edema en la dermis profunda, en la hipodermis o en la sumocosa, uno general se presenta con hinchazón repetida de los labios, los párpados, la lengua o genitales como pápulas o placas urticariales profundas. En la foto de arriba vemos una urticaria figurada, ¿no? Que son las ronchas, ¿no? Y en la de abajo vemos un angioedema, que es la hinchazón, en este caso, de los párpados inferiores. Siguiente. En el gráfico de arriba vemos una típica roncha, ¿no? ¿Cuál es la característica de esta roncha? Son abones que se presentan así de forma rápida y dan bastante plurito. Pero su característica es de que desaparecen en minutos o en horas. Nunca se prolongan más de un día. Esa es la característica de una roncha. En la siguiente gráfica vemos un angioedema, que es la hinchazón de, pues, el párpado, de la boca, de la cara, mano y etcétera. Ya, el otro reacción muy frecuente es el elitema pigmentado fijo. Estas lesiones se van a caracterizar porque son placas solitarias o múltiples, ¿no? Tienen una forma redondeada o ovalada, inicialmente de un color rojizo o morado, que se torna oscuro inicialmente en el centro, ¿no? Y posiblemente abarca todo el área afectada, ¿no? Se puede producir en la piel una o muchas lesiones, ¿no? Y también en las mucosas. Y cuando a veces se forman ampollas en el centro, ¿no? O vesículas, lo llamamos el elitema pigmentado fijo ampollado. La característica básica de estas lesiones es que son lesiones que recurren exactamente en el mismo sitio después de la administración del fármaco que causa el problema. Acá, por ejemplo, en la foto, vemos una lesión en la palma de la mano. Este es un paciente que atendí hace unas semanas atrás. Tenía la historia de haber tenido una lesión similar hace muchos meses, ¿no? Y había, se recordó que había tomado un mucosasol. En una segunda vez, pasados más de unos ocho meses, viene nuevamente la consulta con estas lesiones que ya tiene unos días, ¿no? Y nuevamente la lesión que era oscura, ¿no? Que se estaba depigmentando, volvió a salir en el mismo sitio de la misma forma como al principio, ¿no? Entonces, esa es una segunda aparición después de la administración del mismo fármaco. También tomó un mucosasol por un problema gástrico intestinal. Ahora, estas lesiones generalmente comienzan en minutos o hasta en varias horas, puede ser 30 minutos, 8 horas, después de la ingesta del fármaco responsable. Se puede acompañar de síntomas como ardor y picazón habitualmente al principio. Posteriormente, cuando ya se pigmenta, ya no da molestias. Y estas lesiones generalmente curan con hiperpigmentación residual. Siguiente. La lesión de arriba, por ejemplo, es la lesión inicial. Es una, como se ve, es una placa eritematosa, elevada. En el centro ya se aprecia una pigmentación oscura, ¿no? Con los días, puede ser una semana más o menos, ya se torna así oscuro. Ya no da molestias. Al comienzo sí da una frurito, ¿no? Ardor también puede ser. Pero después se torna oscuro. Y este oscurecimiento dura muchos meses. Prácticamente casi un año hasta que desaparezca. Pero si vuelve a tomar el mismo fármaco, otra vez va a comenzar a tener el mismo problema, ¿no? Deritema como la foto inicial. Y va a tardar mucho tiempo en depigmentarse. Siguiente. Ahora, este es un problema que constantemente vemos, tanto en la parte privada como en hospital. Son las erupciones acnéiformes. O sea, tipo acné. Al contrario del acné vulgar, la erupción acnéiforme se caracteriza por la aparición repentina de erupciones pápulo-pustulares pero monomórficas. O sea, tiene una sola forma clínica, ¿no? Porque el acné hay comedones, no los quistes. No, acá solamente hay pápulas y pústulas. Donde ataca habitualmente es en el tronco superior, posterior y anterior, ¿no? Y el medicamento que más causa el problema son los corticoides. Sean de vía oral, parenteral o vía tópica, ¿no? Otro fármaco que también causa este problema es la vitamina B2. Entonces, en la gráfica, por ejemplo, usted ve en la parte de tórax anterior en el pecho de este paciente varón, lesiones monomórficas pápulo-pustulares, ¿no? Y también lo ve en la parte posterior. En este caso, este paciente había tomado por un problema de... Me dijo que tenía un problema de garganta semanas anteriores. Había tomado prenisona durante unos 15 días, más o menos, ¿no? Y posterior a la toma del medicamento, le apareció estas lesiones. También he visto constantemente pacientes que utilizan corticoides tópicos potentes, tipo la betametasona o el plovetasona. Se aplican en las zonas toráxicas, ¿no? Por algún motivo, quizá, por ejemplo, un sarpullido, ¿no? Se aplican estas cremas o esas cremas polivalentes que tienen betametasona, quentamicina y clotrimazol. La betametasona es la que produce este problema, ¿no? Y entonces, se produce habitualmente en personas que son adolescentes o en personas jóvenes, que están en la etapa de tener acné. Entonces, eso es algo que muy constantemente lo vemos en la práctica clínica, ¿no? Hay un abuso del uso de corticoides, ¿no? Los corticoides se pueden usar, obviamente, por un tiempo determinado, no muy largo. Hay que ver qué potencia debe tener el corticoide. Si es muy potente, ¿no? Entonces, va a producir esta lesión. Es decir, si es un corticoide de potencia media o baja, probablemente no. Siguiente. Ya. Entrando ahora a las enfermedades toxicodérmicas que causan una mayor morbilidad, ¿no? Es la pustulosis exantemática generalizada aguda, ¿no? Se caracteriza por un rápido desarrollo de pequeñas pústulas superficiales, pero son estériles, ¿no? O sea, no son infecciosas, ¿no? Sobre una base eritematosa, ¿no? Hay formas localizadas y formas generalizadas. Las formas localizadas generalmente se dan en las áreas intertriginosas, como, por ejemplo, las axilas, la zona inguinal. Pero hay formas generalizadas, un poco más graves, donde hay una extensa formación de pequeñas pústulas superficiales estériles sobre una base eritematosa que se acompaña frecuentemente, inicialmente, de una fiebre alta y una leucocitosis en sangre periférico. Cuando se dan estos casos, habitualmente el paciente se hospitaliza por unos días, ¿no? Ahora, normalmente acá no hay afectación de la mucosa. El manejo es, inicialmente, corticoides, bueno, o finalización, si en caso requiera. Y estas pústulas, al final, se revientan y queda una descampación, ¿no? Y posteriormente se trata eso con cremas sumectantes. El tiempo de duración de este tipo de lesiones, más o menos, es de unas cuatro semanas hasta la resolución completa. Siguiente. Ahora, este síndrome de Dress es algo más complicado, ¿no? Dress es por, ¿no? En inglés, rash por drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos. O sea, no solamente hay problemas cutáneos, sino síntomas sistémicos. Esta es una reacción idiosincrática grave, ¿no? Hay un periodo de latencia de, más o menos, de dos a ocho semanas. El periodo es algo, un periodo de latencia prolongado. Habitualmente hay algunos medicamentos que se toman y a las horas o a la semana causan las reacciones. En este caso, entre el inicio de la toma del medicamento hasta que haya el problema, puede pasar de dos a ocho semanas. Entonces, muchas veces el paciente no recuerda ya qué medicamento fue el que inició el problema, ¿no? Porque habitualmente uno piensa que es algún medicamento que lo ha tomado recientemente y que le tiene que haber dado el problema. Pero en este caso no es así, ¿no? ¿Qué síntomas y signos principales produce este problema? Es la fiebre mayor de 38.5, una erupción cutánea que habitualmente casi el 100% lo presenta, limpa de neopatía y eosinofilia. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, que es más o menos un 88%, lo principal es la afección hepática. El hígado está afectado en un 94% de los médicos. Después, en menos frecuencia, hay afectación renal, pulmonar, del sistema nervioso central, cardíaco, ¿no? Pero también pueden haber otras manifestaciones como la artritis, neocitis, pancreatitis, venicoencefalitis, alteraciones tiroideas y el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidebrero. Hay en las maldías hematológicas, como por ejemplo la eosinofilia, lipocitosis atípicos, tripopenia, lipocitosis atípicas y tromocitopénica, ¿no? Todo eso nos ayuda a armar el cuadro para dar el diagnóstico. En la piel hay un rash morbiliforme, puede ser purpurio, generalmente en las extremidades, puede iniciar en la cara tronco y en las extremidades superiores. Y posteriormente pasa a las extremidades inferiores casi en el 100% de los casos, ¿no? Abarcando más o menos un 50% de toda la superficie corporal. ¿Qué es la enfermedad? ¿Cuál es el tratamiento del DRES? Lo primero, retirar el medicamento que está relacionado con su aparición, ¿no? Por eso hay que tener una alta sospecha de qué medicamentos pueden ser, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que investigar de dos a ocho semanas todos los medicamentos que ha podido tomar el paciente. Hay que evaluar la gravedad de los órganos internos que están afectados, ¿no? En cuanto a exámenes auxiliares, solicitamos una biometría hemática completa, prueba de función hepática, prueba de función renal, perfil de isquemia cardíaca, perfil virológico, dentro de ellos los virus del herpes, virus del herpes, este embar, el citomegalovirus, ¿no? Cuando los cuadros clínicos son severos, tenemos que usar cortores sistémicos, ¿no? Predisona a una dosis de 0.1 a 1 miligramo por kilo de peso por día, más o menos durante ocho semanas. Son cuadros realmente graves que muchas veces producen la muerte. Ahora, dentro de los, digamos, más aparatosos, ¿no? De estas reacciones medicamentosas, toxicodérmicas, está el síndrome de Steven Johnson. Esto se considera que el síndrome de Steven Johnson está relacionado al edistema multiforme y a la necrosis epidérmica tóxica, ya que representan variantes dentro de un espectro continuo de enfermedad. El más benigno sería el edistema multiforme. En términos medios, el síndrome de Steven Johnson y lo más aparatoso, ¿no? Lo que causa mayor mortalidad, la necrosis epidérmica tóxica, ¿no? Pueden variar. De un síndrome de Steven Johnson puede pasar a una necrosis epidérmica tóxica. Ahora, en este caso se presentan erupciones en la mucosa y ampollas en la piel que van a ocurrir más o menos hasta el 10% de la superficie corporal total. Ese es el límite, 10%. Por lo general, empiezan una a tres semanas después de un tratamiento con un medicamento que es el causal y que pueden causar síntomas prodrómicos como la fiebre, la cepalea, para estar general y mialectas. Ahora, generalmente va a involucrar la cara, el cuello, el tronco, y las extremidades, incluyendo las palmas y las plantas. Va a afectar al menos un área de la mucosa, ¿no? Pero habitualmente son más áreas, ¿no? Como la oral, genital, conjuntival, farínquia, larínquia y perianal inclusive, ¿no? Donde se desarrollan ampollas y inclusive erosiones hemorrágicas que son muy dolorosas. Los labios están típicamente cubiertos con costras hemorrágicas, ¿no? Y la tasa de mortalidad es aproximadamente de un 5 a 10% a pesar del tratamiento. Siguiente. En estas gráficas vemos, por ejemplo, en la parte de arriba, un paciente que tiene las típicas costras hemorrágicas en los labios. Son muy dolorosas, por eso el paciente muchas veces no puede ingerir alimentos. Entonces, se tiene que apoyar con zonas nasográficas, obviamente en el hospital. A veces requieren cánulas binasales, ¿no? Este, oxígeno, ¿no? Las cognitivas también son afectadas, ¿no? Y obviamente la piel, ¿no? O sea, habitualmente estos pacientes entran en la unidad de cuidados intensivos porque las alteraciones hidroelectrolíticas de cuidados, ¿no? De manejo y de ponerle sondas y todo para su labialización ameritan esa autodeterminación. Siguiente. La necrosis epidémica tóxica se podría decir que es la más grave de las, de todas las toxicodermes, ¿no? Es la más severa, tiene una alta tasa de mortalidad por encima del 30%, ¿no? Son pacientes que generalmente tienen que estar en una enfermedad de cuidados intensivos. Es similar al síndrome de Steven Johnson, que por lo general empieza a una a tres semanas después de una terapia por medicamentos causales, ¿no? Y los síndrome de Steven Johnson son la piedra, el cefalea, malestar general y la mialgia. O sea, al igual que el Steven Johnson, ¿no? Pero el Steven Johnson puede virar con el tiempo a esta forma grave que es la necrosis epidémica tóxica. Ahora, inicialmente hay un eritema difuso, una sensación de ardor que va a evolucionar a una erupción macular generalizada y produciendo ampollas que se diseminan en más del 30% de la superficie corporal total, además de que hay una afectación grave de las cosas, ¿no? Hay grandes áreas de erosiones que tienen la apariencia de una quemadura de segundo grado con un síndrome de Nikolskis positivo. El síndrome de Nikolskis es cuando uno con el dedo separa la piel, ¿no? Y la piel se desprende, ¿no? Ese es el síndrome de Nikolskis. Siguiente. En la gráfica, por ejemplo, vemos a un paciente con lesiones en la boca, probablemente en la conjuntiva, en la piel, ¿no? En estos casos, como es más aparatoso, las uñas inclusive pueden perderse. La mucosa conjuntival, gastrointestinal, urogenital, podrían estar involucrados llevando a cuadros como la queratococundivitis, ¿no? Hemorragia gastrointestinal y problemas urogenitales como la uretritis. La termorregulación de la piel y el equilibrio hidroelectrolítico generalmente están alterados. Por eso el tratamiento se hace en un edificio intensivo para regular todos estos mecanismos homeostáticos del cuerpo. La mortalidad se relaciona principalmente con la sepsis, ¿no? Con un desequilibrio de líquidos y electrolíticos y una hemorragia gastrointestinal. Esas son las mayores causantes de la muerte de estos pacientes. Ahora, también se pueden desarrollar bronquitis, neumonías e insuficiencia renal. Siguiente. Ahí vemos, por ejemplo, este tipo de lesiones, ¿no? Como se ven, hay muchas grandes áreas denudadas, ¿no? La piel, cuando uno le pasa con la mano, en esa zona se desprende, ¿no? El paciente puede tener erosiones con hemorragia, ¿no? Como el gráfico de abajo. El paciente está intubado, con zonas nasogásticas, zonas polis, etcétera, ¿no? Es muy aparatoso el cuadro, ¿no? Es muy doloroso, obviamente, ¿no? Ese es el cuadro más peligroso de todas las tóxicas de hermosas. Ahora, finalmente, ¿cómo hacemos el manejo de estos cuadros, no? Todos estos cuadros parecen a veces hinojos, ¿no? Inicialmente, ¿no? Pero tienen un potencial de evolucionar a formas graves, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión. O sea, VIH, diabéticos, pacientes con cáncer, con problemas renales, de hepático, etcétera, ¿no? Los principales marcadores clínicos y analíticos de gravedad que tenemos que tener en cuenta para ver cómo va a evolucionar estos pacientes son, por ejemplo, si se presenta un eritema concluente de rápida aparición, el signo de nicolxia positivo, ampollas y o áreas de piel denudada extensas si hay púlpuras palpables, necrosis cutánea, dolor cutáneo, urticaria generalizada con edema facial, mucositis, fiebre, taquimia, hipotensión, adenopatías, atralquias, artritis, biocinofilia, lipositosis atípica y alteraciones de las funciones hepáticas. Todo esto que he mencionado son algo que los médicos tienen que tener en cuenta si aparecen porque puede ser una manifestación inicial de que algo va a ir mal, ¿no? Entonces, obviamente, se tiene que referir, ¿no? a, digamos, a las especialidades para ver, clarificar cómo es el cuadro, ¿no? Ahora, dentro de las principales toxicodermias, ¿no? Las que tienen un riesgo potencial de muerte son el angiodema, la enfermedad de suero, la vasculitis, la eritrodermia, el síndrome de Dress, el síndrome de Steven Johnson y la necrosis epidérmica tóxica. Ahora, todos estos cuadros podrían evolucionar a una insuficiencia cutánea aguda, ¿no? ¿Cómo se produce eso, no? En estas formas se pierde, en forma similar a los grandes quemados, la integridad estructural y opuncional de la extensa superficie cutánea, ¿no? O sea, la piel, digamos, se denuda y entonces deja escapar, pues, el calor, hay trastornos hidroelectrolíticos y ahí puede ingresar gérmenes y producir sedes y hidroeléctrolíticos. Esta insuficiencia cutánea aguda se va a manifestar por un estado catabólico muy intenso, alteraciones inmunológicas, elevado riesgo de infecciones, pérdida de la enoctasis térmica hidroelectrolítica y para el fracaso multiorgánico, sea cardíaco, redal, pulmonar, ¿no? Con posibilidad alta de producir una evolución fatal. En cuanto al tratamiento, lo principal es retirar el medicamento sospechoso causante del problema, ¿no? Así como toda medicación que no sea imprescindible, ya que en caso contrario, la enfermedad podría progresar, ¿no? Porque se mantiene el medicamento responsable y a veces es poco evidente, ¿no? Entonces, se retira el medicamento sospechoso y todos los medicamentos que no sean necesarios, no se dejan, por ejemplo. Siguiente. Ahora, habitualmente cuando se retira este medicamento sospechoso, se produce la mejoría y la curación, ¿no? No en todos los casos, ¿no? Cuando sea necesario sustituir los medicamentos sospechosos, se deben utilizar otros medicamentos que pertenezcan a otros grupos farmacológicos que no tengan reactividad cruzada con el medicamento sospechoso. En caso de que los principales responsables sean un fármaco imprescindible, ¿no? Y que se tenga que usar y que no haya marcadores de gravedad, se puede mantener, ¿no? Y observar la evolución clínica durante uno o dos días, siempre y cuando no estén presentes fármacos de alto riesgo, ¿no? De producir estos problemas. Las ulpas, anticonvulsivantes, alopurinol, beta-alactánicos y aines, ¿no? Ni que tengan marcadores de gravedad. Las formas leves, ¿no? Como ya habíamos indicado, solamente precisan un tratamiento sintomático, ¿no? Puede ser antihistamílicos orales, corticoides tópicos, ¿no? En este caso, cuando son leves, no es necesario muchas veces los corticoides orales, ¿no? O parenterales. Basta con sintomáticos, antihistamílicos orales, ¿no? Y a veces corticoides tópicos. Siguiente. Ahora, se debe hacer siempre un seguimiento en las primeras 24 a 48 horas. La razón es porque hay una posibilidad de que puedan evolucionar a formas graves, ¿no? Cuando las lesiones no remitan, pese a la suspensión de los medicamentos sospechosos, ¿no? Se debería revisar la historia clínica reinterrogando al paciente, ya que se puede haber identificado erróneamente el agente causal, ¿no? También se debe evaluar la nueva medicación que se va a introducir en reemplazo de la anterior, pero que no incluya un fármaco que tenga reactividad cruzada con alguno de los posibles agentes causales del problema. Hay formas graves que requieren hospitalización, ¿no? Y en algunos casos, ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y o quemados. Entonces, se deberá manejar, como a los grandes quemados, con medidas de soporte vital, control hidroeléctrico térmico, metabólico y prevención de infecciones. Entonces, estos casos son los síndromes de Steven Johnson y la de Crohn's epidémica tóxica. Ahora, siempre el uso de corticoides sistémicos es controversial, ¿no? Pero en algunos casos se debe utilizar. ¿En qué casos se debe utilizar? La adrenalina es el tratamiento inicial de choque que se debe dar cuando hay angioedema y anafilaxia. Ahora, en cualquier caso, hay que anotar en la historia clínica y en los informes que se van a entregar al paciente, ¿no? Porque el paciente, al final, va a llevar una lista de medicamentos que debe tener cuidado en volver a reintroducirlo, ¿no? Todos aquellos medicamentos que tomaba desde el momento que apareció la toxicodermia y en el mes previo, ¿no? Porque hay algunos medicamentos que actúan después de varias semanas, ¿no? Porque si al registrar los medicamentos más sospechosos, ¿no? Que uno piensa que son los que producen el problema, se puede correr el riesgo de dejar de anotar el auténtico responsable y posiblemente readministrarlo. Y esa readministración puede provocar una recidiva con implicancias para la vida del paciente y, obviamente, producir serios problemas médico-legales. Bueno, eso sería todo sobre la toxicodermia. Bien, doctor. Excelente la ponencia. Si tuviéramos alguna pregunta, por favor, podrían ustedes también, en todo caso, escribirlas a través del chat, del Zoom, o con las reacciones de levantar la mano para poder responder a las preguntas que ustedes puedan tener. Bien. Doctor, ¿cómo podemos, en todo caso, prevenir las toxicodermias en general? Hemos visto el grado de riesgo, complicación que puede darse y hipersensibilidad. Hablamos de factores genéticos. Hablamos, de repente, también de sobretosificación de los medicamentos. Entonces, ¿cómo prevenirlas? Ya. Lo primero, cuando uno atiende a un paciente, ¿no? Obviamente, da un diagnóstico y después un tratamiento. Ahora, en el tratamiento hay medicamentos que tienen más sospecha de producir estas toxicodermias, ¿no? Entonces, se deben preguntar, ¿qué fármacos primero son los que, si tienen alergia a algún fármaco? Y, en segundo lugar, si ya tomó estos medicamentos antiguamente y si le causaron algún problema, ¿no? Entonces, ya uno por ahí puede, digamos, tratar de ver si hay alguno que le podría causar esta situación, ¿no? Ahora, si manejamos antibióticos, anticonvulsivantes, metamisol u otros aines, alorprinol o los ingridores de la ECA, entonces, tenemos que tener más, digamos, más cuidado de resaltarlo, ¿no? Indicar al paciente que si hay alguna reacción cutánea frente a eso, pues, comunique al médico, ¿no? O regrese a un control, ¿no? Porque podría tratar de reacciones, de cualquiera de los tipos de reacciones, ¿no? A veces, los pacientes piensan que las reacciones cutáneas son por alimentos, pero se acuerdan qué alimento ha comido ese día que le produjo el problema, pero no se acuerdan el medicamento que ha tomado ese día o las semanas anteriores, ¿no? Habitualmente vemos, por ejemplo, pacientes que han tenido una infección, ¿no? Hace poco, ayer hubo el caso de un paciente que tomó unos medicamentos antibióticos y a la semana comenzó con una reacción, una toxicodermia, ¿no? Entonces, era el medicamento y no el alimento que no habitualmente a veces piensan que usan, ¿no? Entonces, toda esa cosa pasa, ¿no? Entonces, hay que, los medicamentos que son los más principales causantes del problema se tienen que manejar con cuidado. Bueno, hemos visto que hay niños de corta edad y los ancianos son los que más tienen ese problema. Los niños, porque todavía no están bien desarrollados sus órganos, ¿no? Sus mecanismos enzimáticos y los ancianos, ¿no? Y los ancianos, por ejemplo, ellos consumen bastantes medicamentos para la hipertensión, a veces los diabéticos, dolores, etcétera. Entonces, pueden haber interacciones, ¿no? A veces, cuando el fármaco también se administra de forma rápida, también producen reacciones. Entonces, les había comentado que los ancianos tienen la función renal y hepática ya deteriorada y entonces el fármaco que uno utiliza no se elimina, ¿no? Rápido, como una persona de menos edad, y entonces el fármaco se acumula. O sea, esa acumulación del fármaco es como si, ¿no? No le digas una tableta, sino dos tabletas o tres tabletas. Entonces, eso puede producir también interacciones, ¿no? Como, por ejemplo, en rayos X se utiliza mucho el sulfato. Las sustancias de contraste. Las sustancias de contraste. ¿Podrían estas generarse también, llamarse, o podrían generar estos tipos de lesiones? ¿O son más gástricas en todo caso? Ya, en estos casos los urólogos, bueno, en imágenes lo que hacen es, me parece, darle líquidos, ¿no? Este, para que haya, digamos, una buena filtración y todo eso, ¿no? Entonces, ellos ya tienen un protocolo y lo manejan, ¿no? Así es. Doctor, ¿podríamos hablar también de toxicodermia cuando un paciente recibe una medicación vegetal? No. ¿Se han visto casos de eso o no? Bueno, habitualmente, mire, la toxicodermia es parecida, por definición, reacciones tóxicas, ¿no? A la piel, ¿no? Pero, hoy se está circuncribiendo el término más a las reacciones medicamentosas. Medicamentosas. Dentro de los medicamentos, pues, están cualquiera, ¿no? De uso tópico, endovenoso, intramuscular y oral, ¿no? Los fármacos, no, pero las plantas y todo eso pueden producir reacciones en la piel, pero son dermatitis de contacto o fitofotodermatosis o dermatitis de verloque, que son reacciones, digamos, por la misma sustancia y a veces por el sol también, ¿no? Pero, como no es un fármaco, no está dentro de esta categoría de toxicodermatitis. Bien, ¿tenemos alguna pregunta, no? Doctor, sus recomendaciones finales en todas partes. Bueno, la recomendación es que, como médicos, debemos tratar de dar los medicamentos de forma racional, ¿no? Siempre preguntando, como le decía, si hay algunas, ha tenido, si el paciente tiene alguna alergia a algún medicamento, ¿no? Y los medicamentos que causan más problemas, antibióticos, anticonvulsivantes y antiinflamatorios, son los que se deben manejar, digamos, más racionalmente y, sobre todo, viendo si es un niño pequeño o un anciano. Y decirle al paciente que, a ver, observe, pues, si en las próximas 72 horas no se produzcan alguna reacción cutánea. Si hace esa reacción cutánea, pues, obviamente tiene que venir al dermatólogo de preferencia, ¿no? Para observar qué tipo de reacción es y darle el tratamiento respectivo. Porque muchas de esas reacciones empiezan así y terminan con formas más graves que podría causarle mucha morbididad y, en algunos casos, mortalidad. ¿No? Esa sería la verdad. Bien, gracias, doctor. Excelente la ponencia. Entonces, estaríamos terminando la exposición del día de hoy sin antes agradecerle, doctor, por su excelente exposición sobre el tema de toxicodermias. Así que, si ustedes están interesados también en volver a escuchar esta exposición, ustedes lo van a encontrar en el canal de YouTube de nuestro hospital dentro de las 48.72 horas. Bien, muy buenas tardes a cada uno. Muchas gracias, licencia, por la invitación.